Aparentemente, por razones que se tratan de establecer, un camión impactó en la parte trasera del que se dirigía adelante del mismo y provocándole la vida a una persona de aproximadamente 56 años de edad. En el lugar se hace presente primero la ambulancia de la localidad de Valdes y posteriormente la ambulancia de Sempro, donde en la misma asistió el doctor Ferrari, que él confirma el deceso de esta persona. Posteriormente se hace presente el móvil de la caminera del puesto de desaguadero para tomar el test de alcoholemia a los ocupantes que habían quedado con vida, que han participado en este accidente y para preservar el lugar. La mayoría de los accidentes que se provocan así en la autopista es porque el camión que va adelante va cargado a muy baja velocidad y el que lo impacta normalmente viene pasado de sueño, no ha descansado bien y bueno, en un pestañeo de ojo se producen estos accidentes. Cuando quieren acordarlos tienen ya el camión encima, pero teniendo como antecedentes de todos los accidentes que se vienen ocurriendo en la autopista, ahora toda la tarea investigativa para allá, por parte de criminalística, haciendo las pericias y el trabajo en el lugar para después dar el informe final. Pero no, no, no he tratado del tiempo resolver nada con ellos. No se venían los comentarios de esta lista con otros tantos casos だerald, pero ¿ retiros que son los datos 당tivos? En un momento, hacerse ahí va saber lo que goodies a los otros casos.